El teatro del siglo XX. En los comienzos del siglo XX, la Argentina estaba en una etapa de crecimiento y transformación, entre contradicciones como nacional y extranjero, criollo e inmigrante, prosperidad y conflictos sociales, alta cultura y cultura popular. Irrumpen las nuevas creaciones culturales, el circo criollo, las compañías de teatro nacional, las obras locales, el tango, los payadores urbanos. Se desarrollan los grupos filodramáticos de inmigrantes, de criollos, de trabajadores, de militantes políticos. Crecen el periodismo y los folletos masivos, la narrativa, el cine, para un público alfabetizado con una clase media en expansión. Se inicia así el florecimiento del teatro argentino. En este contexto aparece la obra El Desalojo, de Florencio Sánchez. Creador de otras obras anteriores como Mi hijo, el doctor, una trágica comedia en tres actos. Y el canillita, un zainete estrenado el 2 de octubre de 1903. El dramaturgo y periodista uruguayo, cuya producción artística se desarrolló entre Argentina y Uruguay, nos propone una nueva historia. Pero señor, si no he hecho otra cosa que buscar ocupación. Ustedes bien lo saben, costuras no le dan en el registro a una mujer vieja como yo. Ir a la fábrica no puedo, ni conchabarme, pues tengo que cuidar a mis hijos. El personaje principal de esta historia es Indalecia. Atraviesa por una situación de mucha vulnerabilidad que comparte con sus vecinos. Pero igualmente ellos la rechazan. ¿Qué le deparará el futuro a esta mujer? Son tan malos, vea. A ella le disculpo, porque al fin y al cabo es patrona. Pero a las otras, a las demás vecinas, gente desalmada. Si fueran más felices o mejores que una, no diría nada. ¿Qué diablos? Tendrían derecho, pero no. Son pobres como yo, tienen hijos como yo. Y marido que trabajan expuesto a los destroce una máquina o a caerse de un andamio. Y en vez de pensar un poco, ¿eh? Indalecia no ha conseguido trabajo y está a la espera de una colaboración económica recolectada por un diario. ¿Llegará esa ayuda? Mi hijo, qué esperanza. No, ni lo sueñen. El desalojo, obra dramática de Florencio Sánchez, zainete de ocho escenas, la problemática de la pobreza en la sociedad rioplatense de comienzos del siglo XX. No, la problemática de la pobreza en la여�